Pobre chaparro barrigón Pobre chaparro de teacleta la primer vez que ladró Le dieron con la cubeta como le dieron a Tom Una vez compró un caballo burri ciego y percherón Pa' inscribirlo en las carreras lo creyó muy correlón Y pasaron cuatro meses de acabarse la función Y el vaquero seguía terco y no arrancaba el percherón Pobretón, pobre tonto, pobre tonto, pobre tonto Pobretón, pobre tonto, por tan tonto y por tan pobre, pobre tonto